La situación de decir el gato salvaje y el gato silvestre y que te pongan a silvestre y lo llamen gato de apodo para tergiversar sobre a qué se refería la frase, todos esos juegos que hacen con el color violeta por franja morada que lo convierten en color violeta de feminismo o viceversa, o el color verde de ate que lo convierten en color verde en favor de la ley del aborto y feminista o viceversa, cada uno de los giros argumentales que hacen para condicionar la opinión pública y engañar, ¿no? Todas esas artimañas de mierda que solamente las pueden realizar difamándome y censurándome y robándome. Bueno, y después que te digan en determinados medios que los masters no están porque han sido robados para precisamente robar guita a todos los que robaron guita y cobraron sus fructos astronómicos al respecto de eso, ¿no? Y mientras tanto, por la espalda, intentar matarme, dejarme a mí en la calle, que me tapen las deudas y la muerte, ¿no? Y el silencio, lo antes posible, ¿no? Toda una estrategia, toda construida y justificada en base a un montón de eufemismos inaplicables que igual los aplican.